Ignición de la secuencia de la luna. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Todos los motos se ejecutan. Llega el hombre a la luna. Después de que Neil Armstrong da su primer paso lunar, se establece y se festeja el Día del Amigo. Nos encontraremos el viernes 19 de julio en la Normandina. Y así a las 0 horas, comenzando el 20 de julio, ¡Nos abrazamos! Queremos celebrarlo con vos, conmemorando las discotecas de los 90 en Verdelplata con tres pistas para bailarse todo. Aquelarre, la base, y Neurona, la casa del Tecno Yacy House número 1 de Argentina. ¡Vamos a la fiesta! Y también la Normandina se vestirá de nieve como en el Cerro Catedral porque... ¡Volvemos a Bariloche! Viajando con Seventú, Río, Rápido, Lear y Ñu. Vas a revivir tu viaje de egresados. Vamos a reencontrarnos todos con la magia de Bariloche y sus noches en Cerebro. Grisú, Genux, Rocket, Bypass. ¡Fiesta! ¡Vamos a la fiesta! ¡Se viene el viaje! Con todos los colegios, las cabalgatas, el culipatín, la foto de grupo. Tu misión ahora es contactar a todos tus compañeros e invitarlos para el viernes 19 de julio en la Normandina. ¡Vamos a la fiesta! ¡Volvemos a Bariloche!